AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE MICROHONGOS Para su caracterización, inicialmente se lleva a cabo una observación macroscópica de la morfología de la colonia. Luego se realizan micropreparados para identificar las estructuras reproductivas de los hongos. Para realizar montajes húmedos coloreados se necesitan condiciones de acepcia. Se dispone una gota de azul de lactofenol en el centro de una lámina portaobjetos. Con ayuda de una aguja recta esterilizada se toma una muestra o frotis de la superficie del cultivo del microhongo y se extiende completamente en el colorante. De esta manera se logra separar las células de la muestra. ¡Gracias! 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 Se cubre con una lámina cubre objetos para evitar la formación de burbujas, se toca el borde del colorante y se deja caer la laminilla. Se observa el microscopio con los objetivos 10x, 40x y 100x. Cuando la muestra es un tejido directamente infectado, como una fruta, hoja de planta o alimento, se pueden realizar montajes directos o por impronta con cinta adhesiva. En condiciones de acepcia se dispone una gota de azul de lactofenol en el centro de una lámina portaobjetos. Se corta una tira de unos 7 centímetros de cinta adhesiva transparente y se toma de los extremos. Con la superficie adherente de la cinta se presiona levemente el micelio presente en la superficie del cultivo o muestra ambiental. Para el aislamiento de hongos microscópicos se siguen los siguientes pasos. En condiciones de acepcia con una aguja recta esterilizada se toma una muestra o raspado de la superficie de un cultivo de microhongo. Esta muestra se impregna en el medio de cultivo PDA en diferentes puntos distanciados entre sí y separados del borde, así como en el centro de la caja Petri, para un total de 5 inoculaciones por caja. De esta forma se permite el crecimiento de cada colonia y se evita potencial contaminación cerca al borde de la caja de Petri. Este procedimiento se puede repetir hasta obtener una cepa pura del hongo de interés. La caja de Petri se invierte y se lleva a incubación a temperatura ambiente. Si al observar el microscopio encontramos células gemantes y ausencia de micelio, se trata de una levadura, un hongo unicelular. Los higomisetos exhiben colonias algodonosas con hifas anchas, xenocíticas y estructuras de reproducción asexual tipo esporangio que producen esporas pequeñas denominadas esporangiosporas. Algunos de ellos producen esporas grandes ornamentadas de origen sexual denominadas cigosporas. Los deuteromisetos se caracterizan por hifas regularmente aceptadas y células en su mayoría uninucleadas. Su reproducción es por conidias que se forman en conidióforos simples o agregados o dentro de pinidios, acérbulos y esporodoquios. En el caso de deuteromisetos, fitopatógenos o puede ser ausente. Los deuteromisetos son los anamorfos o formas asexuales de ascomisetos y vacidomisetos. Por lo tanto, no son un filo verdadero. Los microongos son de gran importancia para la biotecnología crímica y la industria, por ello son ampliamente estudiados.